Mami dime si tú bailas, pa' ducharla con mi mano, loco, acercar a mí poco a poco, pa' enamorar, por ese movimiento, se nos saldría y va hasta el cielo, a ver que tú, tú no le das, y que me llaman tus ojos, y que me llaman tus ojos, y que me llaman tus ojos, y que me Bueno, si tú bailas, pa' ducharla con mi mano, loco, acercar a mí poco a poco, Para enamorar, por ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami, no sé si tú bailas, bánchate con mi mano Hacerme a mí poco a poco Para enamorar, por ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami, no sé si tú bailas, bánchate con mi mano Para que no juzgarte, para que no juzgarte, para que no juzgarte Mami, no sé si tú bailas, bánchate con mi mano Mami, no sé si tú bailas, bánchate con mi mano Hacerme a mí poco a poco Para enamorar, por ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami, no sé si tú bailas, bánchate con mi mano Mami, no sé si tú bailas, bánchate con mi mano Hacerme a mí poco a poco Para enamorar, por ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami, no sé si tú bailas, bánchate con mi mano Gracias por ver el video.